Muy buenas tardes a todos los compañeras y compañeros diputados y por supuesto a todo el público que el día de hoy nos acompaña. Solamente quiero hacer uso de la tribuna para agradecer el apoyo que todos los diputados puedan darle a esta gran iniciativa que sin duda alguna busca el equilibrio económico y sobre todo los beneficios para los quintanarruenses, en especial para los isleños. Los isleños de Cozumel, los isleños de Isla Mujeres y los isleños de Holbox, que son quintanarruenses que el día de hoy pueden salir afectados por esta alta, excesiva y sin consideración de los precios que están presentando las empresas navieras de Quintana Roo. Quiero agradecer primeramente a la coordinadora del Partido Acción Nacional, Atenea Gómez Ricalde, al coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Hernández Blanco, y por supuesto de mis compañeros José Luis Guillén del Partido Más y José Luis Toledo Medina del Movimiento Ciudadano. Ellos cuatro, junto con su servidor, los tres diputados isleños, el día de hoy estamos suscribiendo esta iniciativa, que una vez más nos distingue colores, lo único que estamos buscando es beneficiar a la competencia y que sean los quintanarruenses de estas islas los principales beneficiados. Reitero nuestro compromiso con buscar los beneficios para todos los quintanarruenses y en esta ocasión exhortamos a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la instancia pertinente para hacer este análisis y determinar si en algún momento o en algún caso se está llevando alguna acción de monopolio, o alguna de las acciones relacionadas a ello que venga en perjuicio de los isleños. Muchas gracias a todos por su atención y por supuesto por este apoyo a los isleños de Isla Mujeres de Cozumel, Ildejo.